Música 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 A ver si es como cantaba ¡Oye! ¡Carajo! ¡Nuestro que sabe que es amor! ¡No es que no se trata de un ciclo! ¡Chale, primo! ¡Estoy llorando! ¡Non es que no se trata de un corazón! ¡Esto es uniciado, ¿no te answeras? ¡Nuestra no montar! ¡Lorado un tronco! ¡Voy! ¡Eso es el futuro! ¡Suciba la cultura! ¡Suscríbete!